Un desempeño cualitativamente superior con cada temporada es el resultado de la experiencia acumulada a través de partidos para Ángel Jesús Rivero Noris en la Liga Asobal de España. Esta vez con el club Balomano Logroño, elenco que afianza su filosofía ganadora con cada presentación. Un gran reto ya que el equipo siempre está en la parte alta de la tabla y te requiere de estar mejor en forma, estar más concentrado, estar siempre compitiendo por no perder esos puestos de arriba. Y ahora en este momento también nos encontramos jugando en Europa, que son dos competiciones entonces, ya la Liga y Europa, que requieren de más partidos, de más competiciones, de muchos viajes, de más concentración, de más agotamiento, de más ganancia, pero a la vez más muy bonito. De vivir esa experiencia porque está jugando con otros equipos de varios países. En el caso particular del oriundo del municipio Urbano Noris, valora notablemente su crecimiento como atleta, a partir del rigor de las rides en que actualmente interviene su conjunto. Personalmente, un reto muy grande para mí, ya que puedes aportar y puedes aprender otro tipo de balón humano. El club Logroño presenta aspiraciones que se materializan con cada encuentro en la actual campaña dentro del balón humano europeo. El objetivo para el equipo este año es como siempre, mantenernos entre los cuatro primeros de la Liga, buscar la clasificación para el año que viene en Europa y avanzar lo más posible en la fase de grupo en Europa. Estamos ahora en la cuarta posición y nos faltan cuatro partidos para ver si podemos pasar a la otra siguiente ronda. Y para la próxima vuelta esperamos que nos mantengamos así en la Liga y dar lo mejor para seguir manteniendo los puestos de arriba. Ángel Rivero, quien anteriormente estuvo representando al club Benidorm, hoy encuentra en este nuevo reto un modo de realización en el plano deportivo y personal para un atleta indudablemente de elevados empeños. Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Noticiero Nacional Deportivo Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Noticiero Deportivo de la Televisión Cubana Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Noticiero Deportivo de la Televisión Cubana Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Noticiero Deportivo de la Televisión Cubana